No voy a seguir la campeona Vaya hostia Vaya perder Vaya perder Vale El verdadero rey de los stream Es el ventilator de lobo Un día de estos Voy a comprarme un cable de estos largos Voy a conectar la cámara Vale, mi cámara de fotos Y... Va a ser solamente para el ventilador Solo para el ventilador Lo prometo Mierda Mierda Paso me guardiendo Vuela Ah, pues no El ventilador es un ejemplo a seguir Siempre está feliz y nunca se rinde Siempre hace bien su trabajo Por hacer algo Sí, la verdad es que... Su vida... Más que feliz Yo creo un poco triste, ¿no? Porque si nos ponemos a ver el lore Del ventilador Es un esclavo El cual funciona cuando Se lo... Se lo ordeno Y en los momentos de los directos Lo... Lo asesino Porque lo tengo que desconectar Tío, qué tétrico Ah, vale Jajaja Acabaré con eso Deja Mmm, voy a jugar mientras te veo De fondo Ok Eso en mi pelea es pueblo, ¿eh? Como lo sabía. Si eso me lo copiasteis a mí. Debe estar a la entrada. Aquí hay uno. Hola. ¿Tu día de qué? ¿De suerte? Pues muere. Amar a la cumplidora de deseos. Tiene nombre de que te cumple muchos deseos. Con variedad de objetivos. ¿Dale? Oh, ¿también era un cofre? Filo da puta, ahora os entiendo. Venga, tío Esta noche a lo mejor Le tiro un poco más Por si estás por aquí Esta noche Es gracioso que llega alguien Random y manda una donación De un texto enorme Contando el lore De Metal Gear Por favor Por favor Y que sea como Veinte minutos contando el lore Pero no Nunca supe como poner Que las donaciones se leyesen En voz alta Soy subnormal, lo sé Pero nunca supe hacerlo Lo intenté hacer Y Mi mente colapsó Y dije, toma por culo Y lo mando a tomar por culo Yo es que he sido muy cool Tío Imagínate veinte minutos Contando todo el lore De Metal Gear Explicando Todo Todo Pero como super culto ¿Sabes? Rollo Sí, porque Solid Snake Haciendo esto Haciendo lo otro Luego Que si Que si no sé quién Que si Wolf Que si Wolf no sé qué Que si el Calavera Que si Que si el Revolver Que si Que si no sé qué Que si el perro Significa no sé cuánto No No Pero Pero Es que Long Wolf No sé qué Era toda una Trágica historia De amor Y tú ¿Qué me estás contando? Luego Llega Kojima Hace Pues voy a hacer Que de repente ¿Vosotros sois malos O sois buenos? ¿Qué? Oh Ok Vale Ah 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 No 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 Entiendo Moral Marmorea, Grecia, Mykonos, busca la mina de mármol en Punta Taberna. Me arrojaron un pozo junto a los cuerpos de muchos esclavos estenuados. En serio, Kojima tiene un serio problema con los guiones. A mí me gustan muchísimo sus guiones, pero porque son una follada mental todo el rato. O sea, es como que te estás empapando de su historia, de su no sé qué, de su no sé cuánto, y de repente dice... Y de repente un robot super mega ultra gigante que se llama Metal Gear aparece y hacen cosas y explotan porque tienen una tecnología super mega ultra hiper avanzada. Las cuales nosotros no tenemos, pero ellos, el enemigo misteriosamente sí, porque quiere venderlo a todo el este para hacer bombas nucleares. Y a esa bomba nuclear a tirarlas junto a los Metal Gear, porque si lo tiran junto a los Metal Gear explota todo. Y son armas super mega ultra destructivas de guerra porque... ¿Y tú? ¿Qué? Nepe se ha ido a currar, creo. ¿Y qué es culpa de todo esto? Ese hombre es un no parar, terminó Metal Gear y cuando creamos que ya entendimos su juego, llegue y saca el Walking Simulator. Me lo quiero pasar, el Walking Simulator. Pero... Hasta que lo pongan en el plus van a tardar. Hola. ¿Qué tal? Cosas nazis. Quiero montarme un velero en el mundo entero. Se han cargado a dos personas. Escúchame, ¿dónde mierda quiere...? ¿Por qué me pegas a mí? Que yo te estaba defendiendo. No he estado por aquí en un tiempo, así que... ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Ya tomaste agüita? Pues sí, he tomado agüita. De hecho, sigo tomando agüita. ¿Cómo está la agüita? ¿Me he quedado sin agüita? No, aquí está el agüita. Y sí, ya he comido. Muchas gracias por la preocupación. Me gusta... Me gusta la gente que se preocupa por mí. Ya no tengo agüita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Nueva recompensa del canal. Cuando tengas suficientes galletas, luego de agüita. Lo tenía puesto antes como recompensa. Solo que la gente empezaba a fliparse y a poner como 3.000 millones de veces lo mismo. Flexiones, agua. Flexiones, agua. Flexiones, agua. Diego, tío. ¿Qué estás pasando ya, eh? Orden de matar al desertor. Sea el honor... Sea el honor para aquel que encuentre y mate a Neocles, el traidor cobarde que ha dado la espalda a la liga de Delos. Lo vieron por última vez en las colinas del Cinto, en Delos, escondido como una rata repugnante. Ah, bola. Echa a bola. Hola. ¿Vas a amenazar a mí con un arco? Que no... Que no... Uy. Hola. Va a ser la recompensa más fácil. Pues, hombre, más fácil, más fácil, no sé yo. Porque por ahora tú no me has dado ni un golpe y yo te tengo a 3 golpes. 1, 2, 3, 4, 5 golpes. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, lo han matado de uno! ¡Oh! ¡Oh, bola! No quería encender... ¡Ahora! Hola. Buenas tardes. Me falta... Algo. Y... ¡Coño! No me huyas. Y nada por aquí. Ahí está. Vale. ¡Ahora! No... Por cierto, voy a hacerme la batalla Voy a poner al cargar el móvil, sería buena idea Por eso de que tengo un 19% de batería Y sería lo suyo tener batería Creo que voy a poner el ventilador Y lo voy a poner mirando a mi puta espalda Porque esto es cuero Aunque sea de este falso, creo Pero transmite mucho calor Y no me gusta notar un río en mi espalda No sé vosotros, pero yo no Un momento Creo que no tiene por qué oír Si suena demasiado, decirlo Pero creo que casi no suena Vale Ah, la poderosa guerrera de la lanza rota Puede que Zeus nos bendiga al fin y al cabo ¿A qué te refieres? Los atenienses están atacando nuestra flota Pero si nos ayudara seríamos impalables Lo haré Los atenienses lamentarán haber puesto un pie en sus barcos Vale Marcos de Cephalonia Marcos le dio cobijo a una criatura espartana La crió hasta que se convirtió en una misdios A los dioses pongo por testigo Tu madre es una... Vaya ostia Vaya ostia Estos ni siquiera son a los que me tengo que enfrentar Pero bueno, se han metido por medio Para mí es suficiente Marcos de Cephalonia Marcos de Cephalonia Marcos de Cephalonia A volar A volar Oye, oye Ponte derecho, estás encorvado. Es que si me pongo derecho, tengo el aire puesto. Lo estoy haciendo por vosotros. O sea, que luego digáis, aunque no lo decís, pero bueno, me gusta quejarme. Que no me preocupo por vosotros, ¿eh? Luego dicen. Ahora se está escuchando todo el rato el puto aire. Vale, ya está. Toma. Vale. Solo quería reflejarme un poco la espalda, tío. Uf, qué calor. Tengo la espaldita. Ya te digo, es cuero. Vale. Y el cuero transmite lo que viene a ser calorcito. Ya, pero... Pienso en todo el mundo que pueda ver esto, tío. Porque al menos a mí sí que me molesta un montón cuando alguien tiene puesto el aire. En plan, en mitad de un vídeo o un directo o algo. Es como, tío. Me estás dejando sordo, ¿sabes? Además, te... Tu camisa es negra y los colores oscuros transmiten... Exactamente. Así que imagina. Y la consola y el ordenador que transmiten todavía más calor. Vamos, hay que llenar esos puestos. Y la consola y la consola y la consola. ¡Mira! Toma A ver Vale Toma Jajaja Jajaja